Hola, bienvenidos a otro episodio con lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional y bueno vamos a hablar de lo ocurrido este pasado fin de semana que estuvo verdaderamente intenso en el mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, a mitad de semana tuvimos un evento de One Championship en TNT, ya afortunadamente está llegando a más personas esta increíble liga de combate y bueno tuvimos a Nicky Holtzken noqueando a John Wayne Park con una patada era pues bastante esperado que Nicky Holtzken esté en muchísimo mejor nivel que John Wayne Park que ya está al final de su carrera y lo noquea de forma contundente con una patada en la cabeza y también tuvimos en el mismo evento a John Lineker, el brasileño escontendiente del UFC también noqueando poderosísimo con sus manos de piedra, unas combinaciones de boxeo bastante largas muy buenas, sobre todo los golpes al cuerpo y ya saben siempre frontal, frontal y agresivo y terminó noqueando. Pero la verdadera intensidad estuvo en el evento del UFC 261 donde tuvimos tres peleas por campeonato. Y como les digo, el evento estuvo bastante, bastante intenso de hecho la cartelaria preliminar abrió con una pelea de dos chicas de peso pluma que se dieron con todo, con todo, fueron intercambios durísimos y terminó con un knockout en el segundo round después la pelea de la noche fue la segunda pelea de la cartelaria preliminar también estuvo dos peleadores de peso mosca que ya saben que son velocísimos y ágiles se dieron con todo durante los tres rounds muy 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 buena cartelera, la verdad las preliminares no tenían nombres tan grandes quizá el nombre más conocido de las carteleras preliminar era Alex Oliveira, Cowboy Oliveira que termina perdiendo por un mataleón con un solo brazo muy muy buena su misión la verdad su oponente Randy Brown lo dominó bastante durante todo el asalto pero ya la cartelera principal, pues tuvimos a Anthony Smith contra Jimmy Crude Jimmy Crude iba a pelear contra Johnny Walker, este peleador poco ortodoxo, ágil, loco pero bueno, por una lesión ya no pudo estar y entra al quite Anthony Smith, que ya saben que es un guerrero patea a Jimmy Crude en la parte de atrás de la rodilla aparentemente pues le daña algún nervio no puede pisar bien y el doctor detiene la pelea este, dándole la victoria a Anthony Smith en el primer asalto este, después viene pues una pelea que era bastante esperada de dos veteranos, Raya Hall contra Chris Weidman primera patada que tira a Chris Weidman en el primer round una low kick, se rompe la pierna de manera horrible una fractura de tibia bastante, bastante fuerte sobre todo se ve muy, muy feo cuando después de la fractura del impacto, recarga la pierna y se dobla por completo y está totalmente destruida este, muy impactante la lesión, muy fuerte y bueno, de forma irónica fue con Chris Weidman con quien se lesionó de esa forma Anderson Silva y ya nunca volvió a ser el mismo entonces pues vemos que la vida es un círculo esas cosas pasan y este, y Chris Weidman que era alguien que checaba muy fuerte las patadas pues termina teniendo esa lesión que pues es una lesión que puede acabar la carrera de muchos peleadores es, la tuvo también Tyron Spong este, gran kickboxer contra Gohan Saki y pues ya no regresó ya no regresó a hacer el mismo en el kickboxing ahora se dedica al boxeo Anderson Silva pues sí volvió a pelear pero pues después de eso la verdad ya tampoco fue el mismo y Chris Weidman pues ya pegándole a los 40 años con varias derrotas este, en sus últimas peleas la verdad se ve difícil se ve difícil que regrese ojalá le vaya bien se recupere y pues lo veamos en buen nivel porque es muy buen peleador y bueno, no pudimos ver en qué nivel estaba ninguno de los dos la pelea acabó empezando más o menos a los 20 segundos del primer round este, y ya después venimos con la primera pelea de campeonato Valentina Shevchenko contra Jessica Andrade no, la verdad es que Valentina tiene un nivel increíble increíble, increíble muy superior no hay nadie nadie, nadie en su división que le pueda hacer ni cosquillas no, está por encima de todo y en todos los ámbitos peleando de pie peleando en el piso este, en el clinch sus patadas sus puños todo, todo es superior a sus rivales la verdad es que pues ya sabíamos, ¿no? que iba a vencer a Jessica Andrade sobre todo por estilos, ¿no? Jessica Andrade es una peleadora frontal y Valentina es muy inteligente mucho más técnica y sobre todo este, pues con mejor manejo de distancia y la ventaja en el alcance sin embargo, pues totalmente dominante desde el primer segundo de verdad que que admiración tengo yo por Valentina Shevchenko es una persona maravillosa en todo lo que hace y como artista marcial de verdad sigue una vida ejemplar y me encanta me encanta seguirla ver cada una de sus peleas dominó en el striking a Jessica Andrade la dominó siendo una persona que aparentemente es tan fuerte tan musculosa en el clinch la derribó esos derribos que hace Valentina con la parte superior del cuerpo sin necesidad de que sean este derribos que van a las piernas así este fáciles los hace ver tan 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 fácil esta guardia alta de Muay Thai y pues la llevó al piso las veces que quiso las veces que quiso como quiso al final la termina dominando la mete en un crucifijo comienza con el ground and pound los codos y dominada por completo de verdad que lo único que nos queda pensar es pues Valentina contra Amanda de nuevo yo estoy totalmente seguro que Valentina ganó la segunda pelea este para mí se la robaron y bueno creo que a todo el mundo le gustaría volverla a saber pelear igual y por ahí también podríamos ver a a su hermana este Antonina Shevchenko contra Nina Ansaroff bueno este Nina Nunes ahora que está casada con Amanda ahí podría haber como una cartelera bastante curiosa si se enfrentaran las cuatro pero bueno esa rivalidad que quedó de Valentina contra Amanda me gustaría volver a verla sin embargo también si Valentina sigue barriendo con su división y rompiendo records pues también sería algo muy muy bueno ¿no? como lo que hacía Mighty Mouse creo que Valentina sí podría romper todos esos récords de defensas de título y adelante ¿no? que siga dominando que siga creciendo y ojalá salga pronto alguien que le dé un poco de pelea pues para que elevara el nivel de todos y ya la pelea la verdad la que yo más esperaba de este evento y por la que estaba más más tenso y nervioso normalmente este pues yo disfruto gane quien gane las peleas y y me encanta este ver lo que pasa ¿no? pero esta pelea pues yo especialmente quería que ganara Ros Damayunas es una peleadora que admiro muchísimo me gusta igual su estilo su forma de pelear su personalidad lo que hace dentro y fuera este del octágono y pues yo estaba esperando la pelea la verdad estaba un poco nervioso porque Hailey está muy fuerte es muy buena y este y a pesar de que me gusta verla pelear y disfruto sus peleas pues en este caso yo sí estaba muy cargado hacia un lado y no sabía de verdad quién podía ganar la pelea ¿por qué? porque como lo dije la semana pasada de Ros Damayunas depende muchísimo muchísimo cómo se encuentre mentalmente o sea la parte psicológica creo que es la más importante en ella porque de verdad es la peleadora más talentosa y más técnica de toda la división y le puede ganar a cualquiera fácilmente pero pues siempre está eso ¿no? es una mujer hipersensible y muchas cosas le afectan y pueden afectar su desempeño este de la parte psicológica entonces es depende cómo llegara y bueno la china es un monstruo este está siempre concentrada y siempre iba a dar muy muy este pues lo va a dar todo ¿no? comienza la pelea y bueno este el arma más poderosa de de es la patada con la pierna de enfrente tiene muy buena este inside low kick la patada interna este y la empecé a usar y la empezó a conectar y conectar y yo dije ahora le este pues si le va a quitar el juego de pieza Rose que es parte importante de su juego ¿no? su movilidad su ritmo y empezó a funcionar aparentemente no estaba lastimando a Rose pero eso se va acumulando se va acumulando la vi muy bien pero en Amayunas desde antes de que empezara la pelea cuando estaba pegada a la jaula y estaban anunciando su nombre y empezaba a repetir su mantra ¿no? soy la mejor soy la mejor soy la mejor eso es un mantra eso es un ritual se lo repite a sí mismo los peleadores que logran tener un mantra un ritual meditar estar en ese en ese estado este van a lograr cosas grandes ¿no? y yo realmente la vi en un estado más allá ¿no? este se veía muy muy bien cuando estaba repitiendo su mantra entonces entró muy concentrada entró muy bien mucha movilidad ese estilo pues que visualmente es muy bello y la conecta con una patada este a la cabeza preciosa perfecta precisa no tenía que ir con gran potencia nada justo donde tenía que ir Bailey creyó que la patada iba abajo también es un condicionamiento mental y la patada terminó yendo arriba mueve un poco las manos hacia el frente saca la cara y la conectan se queja de que la pararon la verdad no tenía ya nada que hacer estaba noqueada estaba mal y un knockout limpio precioso para mí esos son los actos poéticos que se logran ver en este deporte una pincelada bellísima y pues se corona Ross y obviamente pues una persona así de sensible pues empiezan las lágrimas y este y muy muy emocionada la vi muy bien yo creo que si es alguien que se mantiene si se logra mantener así mentalmente no hay quien la pare en la división tiene buen piso buen striking sobre todo su entrenador Trevor Whitman que entrenador definitivamente va a ser el entrenador del año tiene mucho mucho que ver es entrenador de Justin Gage vean cómo lo ha llevado este y a qué nivel lo tiene en el striking la pelea de Gage contra Tony Ferguson gran parte del éxito que tuvo en esa pelea fue la estrategia y este el trabajo técnico táctico de Trevor Whitman y ahora pues lo hace con Rose Damayunas la logra llevar a ese grado y pues también este entrenador de striking de Kamaru Usman que pues les vamos a hablar en un momento de su pelea entonces qué nivel de entrenador lo vimos cuando ganaron sus peleadores celebra pero totalmente cuánime sabe perfectamente lo que iban a hacer cómo se iba a ejecutar y este y gran 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 entrenador y mucho mérito a Rose Damayunas la mejor del peso paja y ojalá siga defendiendo su título porque qué gran persona y bueno ya el evento principal que fue Kamaru Usman defendiendo su título contra Jorge Masvidal para mí Masvidal me quedó muy bien me gusta mucho como peleador no se merecía pelear por el título pero bueno por marketing por lo que él mueve la pelea va a ser en Florida él siendo de allá este otra vez una pelea con público ¿no? al fin ya sin este tantos protocolos y un estadio lleno entonces pues necesitaban una estrella de ese calibre y ya está y Jorge Masvidal ya con un campamento completo contra Kamaru Usman qué pelador es Kamaru Usman qué manera de evolucionar ya es un monstruo de la lucha y al nivel que está llevando su striking se dio al tú por tú con un gran 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 striker ¿no? este un striker también este que pone muchas trampas muy inteligente muy completo buenas manos buenas piernas rodillas etcétera o sea tienen que tenemos que recordar que Jorge Masvidal noqueó a Darren Thiel siendo Darren Thiel de los mejores strikers del peso de Welter y lo noquea ¿no? entonces pues ponerse al tú por tú a los golpes con Jorge Masvidal no es cualquier cosa yo estaba seguro que iba a ganar Kamaru Usman pero pues por su superioridad física en la lucha la presión contra la jaula y este y pues esta manera abrumadora de llevar a sus rivales a aguas profundas pero no se puso a intercambiar con Masvidal y vimos lo que hemos visto en sus últimas peleas esa evolución que ha tenido en su striking la pelea pasada con Gilbert Bonds Trevor Whitman le dijo todo problema es el primer round ¿no? se pierde el primer round y Trevor Whitman le dice en la esquina tu jab es lo que te ha hecho campeón usa tu jab y nos muestra un jab precioso pulido técnico y pues ese jab lo empezó a usar en esta pelea se vio bien su striking empieza a conectar a Masvidal Masvidal se ríe empiezan los intercambios y va bien la pelea y en el segundo round lo bloquea con unos movimientos preciosos ¿no? tira el jab gancho le baja la mano y ahí es donde entra la derecha también esto me gusta ¿no? tiene muy muy buen striking en ambas guardias en este caso estaba en guardia ortodoxa entonces jab con la izquierda una finta de gancho le baja la mano y pum una derecha potentisísísísima precisa lo duerme una imagen muy dramática vemos en las fotos cuando este Masvidal cae sobre su hombro y luego va al piso increíble increíble dramático catártico genial y sobre todo pues que nos demuestra que que pues ya está completo ¿no? lo criticaban porque se iban sus peleas siempre a cinco rounds porque los dominaba solamente y pues ahora demostrando el gran poder y el gran striking que tiene repito con un gran entrenador como es Trevor Whitman un boxeo pulido y ahora sí otro que no hay quien lo pare ¿eh? este ¿por qué? porque un luchador un peleador con nivel de lucha a ese grado a un grado tan superior va a decidir dónde va a ser la pelea ¿no? en el MMA eso es lo que hace la lucha que al que es mejor en lucha le da la oportunidad de decidir dónde va a ser la pelea va a ser en el piso va a ser de pie va a ser contra la malla yo decido dónde va la pelea y si le agregas ese poder y ese striking pulido que tiene ahora pues donde sea va a ganar él va a decidir dónde le conviene más y puede dominar de cualquier forma entonces fue difícil 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 que le quiten en su título y lo pondría quizá en este momento rankeado como el mejor libra por libra actual del UFC por pues la inactividad de John Jones ¿no? John Jones es el mejor ¿sí? obvio pero bueno ya cambió de categoría y no ha peleado entonces pues vamos a hacerlo un poco a un lado y vamos a poner yo creo que el mejor libra por libra a Kamaru Usman impresionante no puedo esperar para verlo pelear de nuevo y pues ¿qué pasa con la división? estaba ahí Colby Covington ¿no? haciendo su show otro peleador que me gusta mucho que le dio muchos problemas a Kamaru Usman sería una pelea otra vez durísima pero ahora sí creo que el striking de Usman le daría más problemas a Covington que la pelea anterior pero bueno sería una muy buena pelea creo que es la mejor pelea que habría en la división Leon Edwards es otro contendiente este pues bastante bastante hábil y talentoso con muchas armas pero bueno va contra Ney Díaz que es alguien que de verdad en el peso welter pues no a pesar de ser tan famoso pues no está ahí en el top ¿no? entonces no creo que se le deba dar pelear por el título a ninguno de los dos y el que siempre insisto pues Stephen Thompson Wonder Boy es el único rankeado en los top de la división que no ha peleado con Kamaru Usman que creo que tiene este la capacidad de poder ganarle y pues que igual estoy ahí un poquito sesgado porque me gusta mucho como peleador yo quisiera ya verlo por fin campeón y es la pelea que hacer agarra un Stephen Thompson a pesar de venir bien venir enrachado agarra un rival de los más fuertes ¿no? no se escoge rivales agarra Gilbert Burns entonces vamos a ver si gana esa pelea pues quizá pues sería la pelea que hacer con Kamaru Usman entonces un súper súper evento la verdad dramático increíble las dos mujeres que más admiro en el mundo de las artes marciales y quizá fuera de ello son Valentina Shevchenko y Rosna Mayunas sobre todo por lo que hacen en su vida es un ejemplo ejemplo de mujeres increíble increíble ser artistas marciales a ese nivel la disciplina que conlleva llegar a donde están lo importante de ser un atleta de alto rendimiento y en un deporte tan duro y que te requiere no solamente la disciplina del trabajo físico sino también esta cuestión de la estrategia el desarrollo de la mente del cerebro y bueno como artistas marciales también a donde te llevan en la parte espiritual y ambas mujeres completísimas Rosna Mayunas toca el piano hace varias cosas Valentina Shevchenko todo lo que hace en su vida también pues cercana al arte con la danza la música sus actividades al aire libre son personas admirables no solo como mujeres sino como seres humanos pero principalmente son un ejemplo que cualquier mujer en el mundo debería seguir por todo lo que hacen y lo que han logrado dentro y fuera del mundo de las artes marciales maravillosas las dos siempre que estén o una pueda verlas pues hay que apreciar lo que son porque son un ejemplo para todos y ahora sí lo que se viene esta semana la verdad han sido lo que es marzo abril y lo que será mayo bastante bastante cargados en todo entonces se viene bueno primero el PFL ya saben es esta liga que está surgiendo que les ofrece a sus ganadores un millón de dólares entonces es una buena manera de peleadores de realmente tener un pago grande para que puedan cambiar su vida y se han añadido muy buenos nombres estuvo Anthony Pettis el viernes pasado perdió la verdad lo dominaron bastante bien demuestran que hay un muy buen nivel y ahora ya viene este jueves pues va a estar muy muy bueno en la cartelera de PFL va a estar Rory McDonald contendiente de peso welter durisísimo del UFC le ganó a Tyron Woodley cuando Tyron Woodley estaba en su mejor momento decide irse a Bellator gana el campeonato en Bellator dominando a todos por completo decide subir a los 84 kilos bueno pierde pero pues un peleador técnico durísimo igual muy buena lucha muy buen striking y pues quiere ir por su millón de dólares en el peso welter y la tiene difícil pero pues va yo creo que si se lo va a llevar este pero bueno se metió a la división más difícil de PFL con muy buenos nombres como David Mitchell y este y va a pelear contra Millender entonces vamos a ver esta pelea el jueves yo creo que se la va a llevar Ronnie McDonald increíble pero quería decirles que en la cartelera hay dos peleadores muy interesantes Antonio Carlos Junior bestia del Jiu Jitsu este pues no le fue muy bien en el UFC lo cortan y ya está ahorita en el PFL entonces vamos a ver cómo le va en el peso semi completo y en el peso semi completo el mismo peso tenemos a Benny Mavalhaes de los más grandes exponentes del Jiu Jitsu en los últimos años y bueno y ahí lo tenemos en MMA también en el mismo peso entonces también va a estar muy bueno a ver cómo se va dando esa categoría y este entonces pues esto será el jueves tenemos UFC Fight Night va a regresar Dominic Reyes el que le dio la pelea durísima a John Jones para muchos la ganó él este entonces súper contendiente al título contra un peleador que apenas es su segunda pelea en el UFC y ya va contra los mejores que es Jiri Projasca este peleador checo que fue campeón de Rizin durísimo durísimo con muy 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 buen striking este un peleador bastante interesante sobre todo por lo que es como ser humano su filosofía un muy muy buen y completo artista marcial en todos los sentidos y pues con ese striking peligrosisísimo entonces vamos a ver una pelea que va a ser el evento principal pero se puede llevar pelea de la noche va a ser una pelea total total de strikers potentes con muy buenas patadas muy buenos puños no me animo a decir quién podría ganar ¿por qué? porque los dos siento que están en el mismo nivel y pues podemos ver dos cosas o muchos intercambios y despilagues técnicos increíbles o un knockout en los primeros segundos en los primeros minutos del primer round ¿por qué? por el alto nivel que tienen y la potencia que tienen los dos entonces vamos a ver definitivamente un gran duelo de strikers y yo creo que el que gana esta pelea pues tiene que ir por el título enseguida ¿no? con el ganador de Glover Tejera contra Jan Blachowicz la otra pelea muy interesante en el mismo evento es este Cove Swanson ya veteranísimo de este del UFC que pues ya se volvió como un gatekeeper ¿no? alguien que que los nuevos tienen que vencer para demostrar que están ahí que pueden contender en el peso prima que pues hay muy buenos peleadores en este momento va contra un peleador este Giga Chikatze que tiene un muy buen striking con un estilo que a mí me encanta este un poco esta guardia de karate con la con el parado amplio con muy buen movimiento de entrada y salida todo el tiempo sobre las puntas este muy muy ágil y unas patadas este de verdad peligrosísimas y muy buen movimiento entonces es de estos nuevos contendientes que vienen empujando con todo mucho mejor striker que Samson yo creo que sí en la cuestión técnica pero bueno la experiencia de Swanson y el buen striking que tiene no se puede descartar y también este el buen grappling entonces pues si se lo lleva contra la malla si lo está agarrando en clinch y lo logra llevar al piso pues le va a ganar pero sabemos que es un peleador en tron que le gustan los intercambios entonces también podemos ver muy buenos intercambios técnicos de striking ver qué pasa con shikaze si logra este pues utilizar esa capacidad que tiene para noquearlo o pues empezar a ver intercambios y después el dominio de Cobb Samson va a estar muy 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 interesante esa pelea no se la pierdan y bueno eso es todo la verdad que hay muchísimo muchísimo ahorita en los deportes de combate que genial que crezcan que genial que haya tantas ligas tenemos pues estas semanas Bellator con su Grand Prix One FC con excelentes peleadores el UFC pues siempre dándonos el mejor nivel y pues la temporada de PFL que tiene nombres grandes grandes entonces tenemos mucho para ver en el mundo de las artes marciales mixtas qué bueno y qué bueno que haya tantas opciones con tanto nivel y ojalá se acerque más gente a ver el deporte para que siga habiendo pues esta audiencia esto genere obviamente un mejor mercado y esto sea bueno para los peleadores y aumente el nivel de todos y también tenemos buen boxeo se viene también la pelea del canelo entonces de eso vamos a hablar la próxima semana y eso sería todo gracias por escuchar y nos vemos la próxima